Un, dos, tres... Me lleva a recordar mi padre y sus augurios Emocionado imaginando ese futuro Por amor, por amor La era está pariendo un corazón Desde el mundo miran hacia acá Montevideo mi ciudad Yo no me olvido de todo lo heredado Y llevo en mi costado la voz del compañero Ayuda al derrotero, nos muestra el camino Iluminando nuestra patria y su destino Por amor, por amor La era está pariendo un corazón Desde el mundo miran hacia acá Montevideo mi ciudad Por amor, por amor La era está pariendo un corazón Desde el mundo miran hacia acá Montevideo mi ciudad Montevideo mi ciudad Una de las mejores cosas que me ha pasado es Salir a votar por amor Está bien, ideológicamente También, pero principalmente por amor A Pepe y a Lucía